Después del encuentro entre México y Corea del Sur, en el que la selección mexicana dirigida por Juan Carlos Osorio venció dos goles a uno, los protagonistas del encuentro, entre ellos uno de... Los anotadores Carlos Vela, hablaron sobre lo que les representa este triunfo de cara a los octavos de final, boleto que aún no consiguen incluso siendo en este momento líderes de grupo. Miguel Laiún, hablamos de una madurez mental para saber controlar la ansiedad en el partido. Hemos sabido mantener dos resultados a favor a pesar de la insistencia de los rivales y eso debe tomarse en cuenta más adelante. Es importante ser conscientes que mientras mayor efectividad tengamos podremos manejar mejor el partido, ahora vamos a disfrutar. Todos soñamos con ser campeones del mundo, no sabemos qué va a pasar, trabajamos todos los días para conseguirlo, indicó el jugador mexicano. Javier Hernández, hay que ir con mucha calma, seguir con humildad y que lo disfrute el pueblo mexicano. A partir de mañana hay que pensar en Suecia, indicó en conferencia de prensa Chicharito, quien insistió en que, hay que imaginarse cosas chingonas. Este logro individual lo pongo al servicio del equipo, cada peldaño con toda humildad y todo respeto. Juan Carlos Osorio, el técnico de México afirmó que, tuvimos muy buen juego, sin embargo queda un sinsabor porque habíamos concluido, del juego anterior, que íbamos a presionar y a tratar de solucionar el problema en el origen y no en la consecuencia. Errares de humanos y no somos la excepción, nos aferramos al triunfo, fuimos superiores y merecimos el partido, Carlos Vela uno de los anotadores del encuentro, Carlos Vela, declaró sumamente contento al término del triunfo de México ante Corea del Sur, estamos muy contentos porque está saliendo todo como lo veníamos planeando, como lo teníamos en mente. Destacó la actitud del equipo porque siempre nos costaba mantener el nivel, el equipo salió desde el primer minuto a ganar y así lo conseguimos. Agregó que, es importante cuando uno está tranquilo, es feliz, sale todo. En su momento cuando no fui, a la selección mexicana, era por algo, porque no veía las cosas claras y en este momento lo estoy disfrutando muchísimo. Lo importante es trabajar desde la humildad, seguir viviendo partido a partido, venimos a ser campeones y lo buscaremos hasta donde nos dé, ojalá podamos llegar hasta el último día. La Gualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán Salar Salud